Colegas, amigos y amigas de la 750 Salta y a la comunidad en general. Hacemos este comunicado para poner en público conocimiento la situación de censura vivida por este equipo periodístico. Y por lo cual, estos serán los últimos días de transmisión de la 750 Salta, un medio que tuvimos el gusto de instalar y gestionar en los últimos cuatro años por el apoyo de muchos y muchas de ustedes, a los cuales les estamos inmensamente agradecidos. El viernes 21 de agosto publicamos en nuestra web la750salta.fm una nota titulada Gustavo Sáenz, el gran relator. Un par de horas después, recibo un llamado de Martín Plaza. ¿Quién es Martín Plaza? El coordinador de la Casa de Salta en la provincia de Buenos Aires, en la que me solicita, debido al malestar que le transmitiera el gobernador Gustavo Sáenz, que bajemos la nota. ¿Qué te veo como prenda, amor? A ver... No, si podemos bajar esa nota. No, me mataste, Martín. Porque este está ya hablado. Está ya hablado, dicen, mirá, me pegan injustamente, mal. Por eso tenía alguna forma de que al subir una cantidad de noticias, esa ya queda recontratrazada o lo que fuera. De alguna forma así sutil. Mientras avanza la conversación, Plaza me informa que el alcance de su gestión ya había llegado hasta Víctor Santamaría, quien es el presidente de la Fundación Octubre, propietario de la M750 Buenos Aires, con quien hemos suscrito el convenio para retransmitir la 750 acá en Salta. Pero yo tratando de encontrarle una... que le pueda contestar al jefe y decir, che, mirá, no, bueno, estamos construyendo ahí, mirá, dan este gesto. Y también pasarle a Víctor, que recién le pasé, me dijo, bueno, yo voy a hablar. Y entonces decían, no, mirá, Víctor, ya lo hemos solucionado entre nosotros, ya está tranquilo, todo. Digo, porque... A continuación, le solicité que me diera un poco más de tiempo para discutir con el equipo sobre la situación, pero a la brevedad y en otra comunicación manifestó. Ahora, si ustedes lo hacen es un gestazo, porque yo en el acto lo paso y le digo, che, miren, dejemos esto a los huevos, ellos están haciendo un gesto grande. Y minutos después, insistió. Bajás, y yo le paso a Gustavo, le digo, mirá, la bajaron, demostraron la mejor voluntad. La conversación avanza y casi a modo de ultimato un plaza dice. Le pedimos que la baje. Mirá, o sea, soy franco, querido amigo, o sea, metieron un montón de ruido, Gustavo está re caliente. Bueno, no sé, fíjense. Seguimos insistiendo para que nos brindara un poco más de tiempo, pero la respuesta de Plaza no se hizo franco. No, 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 yo no doy ninguna instancia más, porque ya me han tenido esperando dos horas y yo tengo que dar una respuesta. No la di, bueno, listo, bárbaro, damos por terminado el tema. A las 22 horas aproximadamente se comunicaban con nosotros desde la M750 en Buenos Aires para solicitarnos que finalmente bajáramos la nota. Por la presión ejercida y conscientes de la enorme desigualdad de poder, accedimos al pedido, eliminándola de todas nuestras plataformas, entendiendo que estábamos siendo censurados, incluso cuando nuestro medio siempre estuvo abierto para que sea debidamente ejercido el derecho a réplica. No obstante, la gravedad de lo relatado hasta aquí, el día 26 de agosto recibo un llamado telefónico desde la M750, en el cual me informan que rescinden de manera unilateral el contrato firmado con nosotros, debido a que el gobierno de la provincia de Salta le solicitó a Santa María que la M750 salta de cara de salir al aire. En dicha conversación, el abogado de AM750 me informa. En el medio me llama a este, para putear, le explico, le digo, mirá, el convenio dice que está, no, manda la carta de documento, mandame la copia. Así, vale. Entonces con este se queda tranquilo, le muestra que ya lo hizo, y listo. Luego, por intercambio de WhatsApp, nos ratifican la decisión tomada por Víctor Santamaría, y posteriormente recibimos la carta de documento de la Fundación Octubre, a lo cual, el viernes 25 de septiembre, enviamos nuestra respuesta. Lo narrado hasta aquí, deja en evidencia el poder del lobby del gobierno de Salta sobre la Fundación Octubre, a fin de que entre ambos avasallen derechos y garantías constitucionales, sometiendo a un pequeño medio de provincia a un claro acto de censura y al cercenamiento de la libertad de expresión, fundante de los valores democráticos, republicanos y del periodismo libre. Hoy nos toca a nosotros, después a quién le toca. Por eso es importantísimo todo su apoyo y toda su solidaridad. Desde ya, muchísimas, muchísimas gracias.